Hola, muy buenas tardes, mi nombre es José Vladimir Núñez Flores, actualmente desempeño el papel de gerente de banquetes, empecé en esta empresa ya alrededor de 7 años como mesero de room service, tengo 12 años aproximadamente trabajando aquí en Secret Puerto Los Cabos, me siento orgulloso de trabajar para esta empresa que es AME Resorts, feliz 15 aniversario. Mi nombre es Pablo Pascual Matías, actualmente me encuentro desempeñando el puesto de equipe de diarias públicas, siento que ser un líder es compartir las experiencias con más personal y enseñarles. Mi nombre es Leticia Pérez, me siento muy orgullosa y muy contenta de pertenecer a esta empresa, de trabajar aquí en Secret Puerto Los Cabos. Me da la satisfacción de contribuir a mi casa, a mi persona, en sentirme útil. Gracias por esta oportunidad. Felicidades. Hola, mi nombre es Adriana Carreto y me desempeño en el puesto de gerente de ventas grupos en Secret Puerto Los Cabos. Estoy muy orgullosa de pertenecer a AME Resorts y practicar diariamente el valor de la honestidad. Para nuestra posición de ventas es fundamental ser claros con nuestros clientes, ya que somos responsables de hablar con transparencia en nombre de todo nuestro staff acerca de los servicios que recibirán en su futura estancia. Gracias. 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 Gracias.